53.543 euros es el premio que ha correspondido a cada uno de los cinco boletos de segunda categoría acertantes del sorteo de la Bonoloto celebrado ayer. Dos de ellos han caído en el campo de Gibraltar, uno en Algeciras y otro en la línea. La combinación ganadora ha sido 31-24, 20-9, 27-10, el complementario 34 y el reintegro 7. En el sorteo de primera categoría no hubo acertantes por lo que se ha generado un bote de 9.300.000 euros para el próximo juego.